Hola chicos, el día de hoy veremos el kilogramo. Para saber cuál es el peso de un objeto se emplea algún tipo de báscula como las que estamos viendo en la pantalla. Las podemos ver en el mercado, en la tienda, en el supermercado, en un tianguis, en un puesto de frutas. En cualquier lugar podemos encontrar básculas. Una unidad de medida de peso es el kilogramo. Hay varias unidades de medida, pero en esta ocasión vamos a ver solamente el kilogramo. El kilogramo se representa por un símbolo que sería KG. Como lo muestra aquí en la de jabón de hace, ya lo vieron, ahí viene un KG. Así se representa el símbolo del kilogramo, KG. También lo podemos ver en la sal, ya lo vieron. Dice contenido neto un kilogramo. En el alpiste también. Ya lo vieron por donde está el pajarito verde. En la maseca, también ahí dice un kilogramo y está representado por la K y la G. Pero también hay otros productos que los pesan así por kilogramo. Ejemplo, si ustedes van al mercado y piden un kilo de naranja o de fresa, lo tienen que pesar en una de las básculas que vimos anteriormente. Y lo único que va a cambiar es el número de kilos que se piden. Ejemplo, si yo pido dos kilogramos, pues obviamente va a tener el número dos con su símbolo que sería el K y la G. En empaques que vienen así, ya hechos. Porque cuando nosotros vamos al mercado, no viene ahí la bolsa marcada, ¿o sí? La pesan en el momento. Ok, chicos, pues esto es todo. Espero que sigan disfrutando de estos días en su casa, siguiendo todas las recomendaciones y lavándose las manos lo más seguido que puedan. Saludos, chicos.